Coronel Guillermo Alejandro Carreño Herbeláez en el corregimiento de Lovero y uno acá en Búgala Grande. Segundo, se van a hacer unas actividades en el sector centro y el sector rural de Búgala Grande con unidades de apoyo que se van a mandar del comando del distrito, se van a mandar dos unidades para un control fuerte. También se van a ubicar el CAI móvil en el sector de Lovero para realizar unos controles que se requieren para la actividad. También se van a tomar unas determinaciones con policía judicial, se van a ubicar unos grupos de policía judicial alrededor de la información que tenemos nosotros para ubicar a las personas que enfrentaron el homicidio. Tercero, vamos a mirar toda la problemática que se nos viene presentando con el grupo de prevención, vamos a trabajar en algunos puntos. Y en algunos colegios se van a hacer unas riquezas preventivas educativas para la prevención en el tema de la drogadicción. Tenemos información que en algunos colegios están llevando armas blancas y estupefacientes entonces en coordinación con los rectores de los colegios. Vamos a hacer unas riquezas preventivas educativas y se les va a hablar a los jóvenes sobre el tema de la prevención de la drogadicción que no van a caer en esa situación tan lamentable, situaciones que nos presentan cuando los jóvenes empiezan a consumir sustancias alucinógenas. También se van a crear unos grupos de WhatsApp en la parte comercial, en la parte de bancos, en la parte de las autoridades, en la parte del consejo, en la parte de la ciudadanía a partir de una mayor comunicación para los casos de policía o situaciones que se nos vienen presentando para que la redacción sea inmediata. También se van a ubicar unos planes especiales para la reducción de los índices delincuenciales. Todo esto coordinado con el señor alcalde, el cual de una manera muy grande y laboriosa nos viene apoyando todas las actividades que hace la policía de acá y también quiere resaltar el apoyo del señor alcalde para los resultados operativos que se vienen realizando. Es un parte de tranquilidad. En el tema del PASQUIN que se viene ubicando, hicimos una revisión de análisis de inteligencia, es un parte de tranquilidad. A las personas que salen del PASQUIN, pues como Estado, le vamos a ofrecer las medidas de seguridad para que las tomen. Y estamos analizando cuál es el fin de este PASQUIN. Pero damos un parte de tranquilidad, porque estamos muy pendientes de la información y ya tenemos unos indicios de quién pudo ser que emitió ese documento.